You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal nuevamente Con una presentación especial y en compañía de Richie Six El poderosísimo Richie Six Hoy el poderosísimo, ahora vamos a darle a... ¿Qué? ¿Qué íbamos a jugar? Dominio, dominio, vamos a darle a la configuración de dominio Bueno, ahorita tú lo pones, ¿va? ¡A darle! ¿Cuál señal de mis habilidades mía? Con el culo, Nubi Ay, ese es más bajito, me la van a partir Siempre, Nubi Es que como estás conmigo, Nubi, te ponen con puro frego, Nubi Vamos a jugar con el sniper porque es el chulo Ah, el sniper, orale Yo voy a jugar con el sniper porque es el chulo, a mí me gusta Es el chulo, es el chulo Vamos a darle, vamos a darle Dos y dos, Nubi, dos y dos en parejas ¡Ay, sí, sí! Fíjate ¡Ay, sí! ¡Eso no soy yo! ¡Uy! ¡Pum! ¡Uy! ¡Susurprise, bro! ¡Auu! ¡Ya, ya, ya, Nubi! ¡Ya, ya, ya! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Ayy! ¿Te moriste? No, me voy Ah, ya Ah, no manches Estaba campeando, estaba campeando, es que es como fue Sí, están campeando No manches, no me llego y me voy a hablar No, 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 no No, 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 no ¡Órale! ¡Ay, no se muere! Ya, 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 ya Tomen ahí, tomen, tomen ahí Toma, eso Capturen B, capturen B, capturen B Toma, estaba campeando ese compa, estaba campeando Está de camperillo el pillo Vientos, vientos, vientos Ahí, capturen, capturen, capturen Yo cubro, yo cubro Yo cubro, yo cubro Uy Vamos, Fib, paz ¡Ay, hijo de su madre! No que tú Me mataron Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Tenemos B, tenemos B Hay que mantenerlo así Toma Hijo de su madre Uy, no, tú puedo creer que no se haya muerto Ni se murió Ah, chale, qué chafa Estamos todos aquí ¿Qué están haciendo? Compas Le voy a llevar, ¿cómo creer? ¡Órale! ¡Granada! ¡Granada! ¡Órale! Estoy bien salvaje con el sniper Sí, estoy una Digo que estoy salvaje Me mataron Sí, 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 sí Vamos, vamos ganando Vamos ganando Lo vamos ganando Manténgan B, manténgan B Se va a acabar Son por espacios, Nubi Así Uy, uy, ay ¡Bracatela! Bien 50 puntitos Acuérdense, si dos kills, papá ¿Dos kills? ¡Ah, la bestia! No, sí, estás bien rudo, Nubi Vamos a cambiar A la Evil Crowe ¿Eres un copión? ¡Ay, tú me copias, Nubi! No manches, ya no te voy a traer Yo capturo a Charlie A ver Yo capturo a ¡Renade out! ¡Renade out! ¡Hola, bro! ¡Hola, bro! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Triple kill! Eso es todo Bien Bien, sí, sí, sí Ya lo vi Ya lo vi Mientras tomemos B No importa Porque cuando Cuando ya lo tengamos Para mantenerlo Unas granaditas ¡Pracatelas! ¡Pracatelas! ¿Qué dijiste? Eso fue muy rápido Para ti, amigo ¡Pracatelas! ¡Pracatelas! Eso también fue muy rápido Para ti ¿Eh? Hay uno Hay uno ahí arriba, eh Hay uno ahí arriba Que está campeando Está de camperillo el pillo, eh Está de camperillo el pillo Camperillo el pillo Camperillo el pillo Camperillo el pillo Vientos, vientos Sube, bro Sube, bro Sube, bro Ah, te vi campeando, bro Te vi campeando, bro Bien, bien, bien Uy, no puedo creer Que me haya volado Con la fusquita Con la magno me voló Bien, bien, bien Tenemos B Tenemos B Tenemos B Tenemos B Uy, ya los vi Ya los vi Ya los vi Ya perdimos B Uy, el equilóptero No manches Ese equilóptero Nos va a hacer perder Nos va a hacer perder Uy 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 Uy, chala No puedo creer Que me haya tocado así A ver, a ver Qué fea kill Qué fea kill Vamos, vamos, vamos Vamos Uy Uy No puedo creer Que estén campeando ahora Están campeando Pero feo, feo, feo Así estaba yo Lo siento, bro Ok, ok, ok Todavía podemos ganar Uy Aguas con el equilóptero Ah, ok También está el equilóptero Está el equilóptero Nos están volando con arco y equilóptero Arco y equilóptero Pero de todos modos ya ganamos Jiji Tenemos C Tienen que capturarse para ganar estos infelices Y no van a poder En cinco Cuatro Tres F Ya ganamos Ya ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Facilita, Nubi Facilita Una vez me morí a la cabeza no manches no si se ve bien intenso donato carlos segundo lugar primero lugar re bárbaro está más fácil comprate una nueva para celular pues si no vives uno que es bien frego nubi mira 24 kills hijo de su madre estoy re bárbaro ven y vi todos son niveles de ochenta y tantos dirá esos del otro equipo son 124 150 121 no manches yo soy 55 yo soy el que el que te sigue un pedo rito contra puro tosco contra puro tosco sin que hacer vamos a escoger ahora la pw 57 zombi y jen o jenny jenny sí no sí esa carnal está bien reciano salvaje carnal no es así que existe parte de todas las tigres de la ciudad de granada de viabilidad granada ay ay avanza 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 Ahí están Corre, corre A ver, a ver, a ver Muere, muere Muévete, muévete Eso, 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 ok, ok Agáchate aquí en B, B, B Uy, no porque, ah, me voló con el sniper No cualquier sniper, me voló con el chido Entonces Vamos a ver quién juega mejor con el sniper Vamos a ver quién juega mejor con el sniper Es que sí estoy bien bárbaro con el sniper Aguante Uy Uy, no puedo creer que nos voló a los dos Nos voló a los dos A ver, ya Está re-mento, mulli Toma Ya, ya, ya Vientos Double kill Bien, 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 bien Ahora sí, capturen B, capturen B, capturen B Yo los cubro Vientos, double kill Vientos, triple kill Oh, goddamn Goddamn, bro Nada, es que cuando yo juego con el sniper Estoy bien bárbaro Que alguien se meta, que alguien se meta a B ¿Por qué nadie está ahí? No, ya me volaron Ya me volaron Me volaron, me volaron, me volaron Vamos empatados Pero es porque nadie se ha metido a B Tenía que estar cambiando, ya te vi Aguante, llega uno para abajo Uy, ya lo vi ¿Ya lo mataste? No Ya, sí, le maté al compa A B, a B, a B, a B Que no lo capturen, que no lo capturen Me voy a meter a B Vale Te cubro, te cubro, te cubro Me meto, me meto, me meto Uy, uy, ahí, ahí, ahí Quédate ahí No, no, no Nadie se queda ahí Nadie se queda ahí Nadie se queda ahí Corre, 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 corre Estamos perdiendo, estamos perdiendo Estamos perdiendo, estamos perdiendo Uy, chala Ya, ahorita nos tenemos que recuperar Ahorita nos recuperamos A ver, voy a agarrar el sniper Ya, ahora sí, sniper de una vez Ahora sí, ¿y es? Cuando me hacen, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, no, Nubi? Te comes una Ahorita nos apoyan Ahorita nos apoyan Ay, 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 ay ¿Qué es lo que pasa, Nubi? Órale, parte Double kill Triple kill Eso, eso, aquí Alguien, necesito aquí Gente, necesito aquí Gente, necesito aquí Apoyo, 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 apoyo Que uno se quede nada más Uno se quede adentro Uno se quede adentro Uno se quede adentro Ya capturamos, ven Tenemos que recuperarse Tenemos que recuperarse Uno tiene que irse por atrás Nubi, ve por allá Voy a darte por allá Bien, bien, bien Asistencia Ay, otra vez Vale, va Vamos, vamos, vamos Alguien ¿En C? Ah, sí, tuyo Ay, espérate Ay, ya te cubro, Nubi Ay, atrás me estaba Ya te cubro también Necesitamos cubrir, ve Ya, ya recuperamos Ay, mi hijo A, 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 A Siento bien, ¿no? ¡Crenet, Alfa! ¡Oh, uy! Cabecita Capturó, A, capturó, A, capturó, A ¡Oh, uy, güeyo! ¡Órale, mi cabecilla también! Eh, protéjanme, 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 protéjanme Ya capturé, Alfa Ya capturé, Alfa Ya capturé, Alfa ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, no puedo creer que yo también iba a disparar con el arco! ¡Uy, chalano! ¿Con qué me dio? ¿Con qué me dio? ¿Con qué me dio? No sé ni con qué me dio, eh Tomando C, tomando C ¡Ay, vamos, por qué, vamos, por qué? ¡Oh, chato de Dios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, ya perdimos! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Toma, Nose Cove! Por lo menos me lo llevé ¡Nueve puntitos, nueve puntitos! Bueno, estuvo bien Creo que jugamos bien Es que los compas estaban medio menchitos También estaban un poco mal como ¡Ah, tú siempre, Nervy! ¡Ah, tú siempre! ¡Ah, esa kill! ¡Oh, papá! ¡Ah, manche! Lo volé con la mera mirada ¡Otra bot! ¡Ah, ya! ¡Pox Battlecock! Se llama así ¡Ah, es que todos venían juntitos! Ya sabían cómo estaba el viejo ¡Ah, no manches! ¡Pinchas gotas! El keyboard me está invitando Pero se ha de jugar bien manquirri A ver, ¿cuántos más? ¡Ay, 10, papá! ¡Hijo! El keyboard mató a 16 Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo Está bien Vamos a invitarlo Hizo 6 más que tú, Nervy Estuvo bien Estás bien ¡Guácala, Nervy! No, estás bien Bueno, vamos a puros niveles 124, 121 150 Ah, es que son los mismos, Nervy Ahí te va la revenge, Nervy Ahora sí Tenemos que sacar los dotes de Sniper, Nervy Sacar esos Nose Cops, Nervy Nose Cops suculentos, Nervy Oye, oye al Nose Cops, Nervy Oye, oye al Nose Cops Hombre, ¿vieras visto? A ver, quédense ahí Alguien a capturar C Ah, sí, quédense ahí Alguien a capturar C Ya subí Sube, Nervy Te cubro al capturar B Te cubro en B Uy, chala Me mataron Ay, santo Dios Ay, ahora sí, pues Eh, ay, santo Dios No, 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 no Vamos, vamos No, y encima la saco mal Saco mal Ay, santo Dios Ay, no puedo creer Que nada más estén campeando Totalmente están campeando Están campeando Están campeando Ok, vamos de este lado Porque tenemos que matar A ese camper Que está allá arribita Bien, 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 bien Las estoy distrayendo Las estoy distrayendo Ay No puedo creer Que no les den No les estoy dando No les den Ya Ok, jugamos bien Frácatela 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 Oye, no, no No te muevas, bro No te muevas, bro Frácatela Frácatela Bien, bien, bien A ver, yo los cubro Yo los cubro Yo los cubro Yo los cubro Métanse, métanse Bien, bien, bien Va uno por la parte de atrás, ¿eh? Va uno por la parte de atrás Así que cuidadillo Cuidadillo, cuidadillo, cuidadillo Cuidadillo, cuidadillo, cuidadillo Bien, 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 bien Frácatelas Yo los cubro, ¿eh? Los estoy cubriendo de este lado Uy, no puedo creerlo Bien, bien, bien Tenemos B, tenemos B, tenemos B, ¿eh? El chiste es mantener B Ahí está, granadita Por lo menos así se quita de la... Eso Bien, bien, bien Me volea a todos aquí Me volea a todos aquí Tenemos todo, tenemos todo Tenemos todo También estamos perdiendo, ¿eh? Órale No, ya vamos, ya vamos ganando Tenemos una gran ventaja Eso Bien, bien, bien ¡Pao, nega! Así se debe de jugar Mira esa victoria arrasante Por 21 puntos 50, 29 Bien, bien, bien Manténganse así, manténganse así Es que campeando Campeando cualquiera Campeando cualquiera Vamos a subirnos aquí Como este, compa ¡Hola, compa! ¡Hola, compa! ¿Qué estás haciendo? Ahí estás campe... ¡Oh! Estás campeando Está campeando y recio, ¿eh? Está campeando y recio Están campeando feo Feo los infelices Tomando B Van a llegar también ¡Quítate! Sí, pero... Bien, bien, bien Capturando B, capturando B ¡Colomón! Atrás de ti No, santo dios ¿Por qué eres tan bestia? ¡Ah! No puede ser No, ah, están campeando Y feo, ¿eh? Campeando y feo Campeando y feo Campeando y feo Vamos, vamos, vamos Ok, voy por C Bien Tengo C, tengo C, tengo C ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! Estuve así De la nada Para capturarlo, ¿eh? Sí Iba a capturarse Ok Salimos en A ¿Qué están capturando? Sí, sí, sí Vientos, ya Les deshice hasta la torreta Bien, bien, bien Me maté a todos Me maté a todos Me maté a todos Uy, santo dios Necesitamos capturar dos Necesitamos capturar dos Lo bueno es que tenemos una ventaja muy grande de 22 puntos Ay, no puedo creerlo Bien, bien, bien Vamos, compis Vamos, compis Vamos, compis Esta vez Vamos, voy por B, voy por B Estoy por B Sí Sí, ya lo vi Vamos Vamos por Voy por A Voy por A Voy por A Voy atrás de ti Oh, santo dios Bien Estoy aquí, en A Estoy en A Estoy en A Estoy en A Bien, bien, bien Tengo A Sí, no, no hay broca Bien, bien, bien Tengo B, tengo B Ganamos Por cuatro puntitos Así se hace esa remontada Hija de su Se quedaron con el ojito cuadrado Se quedaron con el ojito cuadrado, papa Miren, no manches, que kill, que kill, hijo de sí Hasta le pegá la pareira Pum No, no hay broca de su Oh, tres mil puntitos cerrados Cerrados, papa No, mil cuatrocientos puntitos cerrados Uy No manches No manches No manches Ay, re Armadero Maté 25 Oye si hubiéramos agregado al keyboard El keyboard no Si la estaba armando Ah ya se salió Ve los otros mataron 0 Por eso estaba reñido Si no Ve los otros aunque se mataron 2 y 2 Ok amigos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen su like si fue así Compártanlo con sus amigos Y también les voy a dejar aquí en la descripción El canal de Richie6 Para que también le den like No olvide algo Si denle like Ok yo los dejo Cambio y fuera